hola amigos sean bienvenidos a este vídeo en donde te voy a decir por qué el toluca podría no ser el campeón de este torneo la apertura 2022 sólo te pido que me regales un like sin más vamos al vídeo si recordarás el pachuca terminó el torneo en el cuarto lugar de la tabla general mientras que el toluca lo hizo en el sexto por lo tanto los diablos rojos tendrán que cerrar la gran final como visitantes en la cancha del pachuca y ante su gente pero ese no es el principal problema que tienen los diablos existe un dato que hace temblar al toluca y se trata de la maldición del sexto lugar y es que a lo largo de la historia de los torneos cortos hemos visto coronarse al primero al segundo al tercero al cuarto al quinto al séptimo al octavo y al noveno pero nunca hemos visto ser campeón al sexto lugar a pesar de que algunos de ellos han podido llegar a la gran final se han quedado con las manos vacías y viendo al rival levantar el trofeo repasemos esas finales todo comenzó en el invierno del 96 justamente el primer torneo corto que se jugó en méxico a la final llegaban santos como segundo y el necaxa como sexto y aunque necaxa ganó la ida en la vuelta no pudo imponerse a santos que se coronó por primera vez con un global de 4-3 para el invierno del 99 la final la jugaban cruz azul como sexto y pachuca como séptimo el partido de ida terminó con un empate a dos y en la vuelta el pachuca ganó por la mínima diferencia lo suficiente para proclamarse campeones y dejar al cruz azul sin su noveno título en el verano 2001 una vez más pachuca llegaba a la final pero esta vez como sexto lugar e iba a enfrentar a santos que terminó segundo el duelo de ida lo ganó pachuca pero otra vez santos se impuso en la vuelta consiguiendo así su segunda estrella para la apertura 2004 monterrey llegaba a la final como sexto lugar y enfrentaría a pumas quienes en ese año eran los actuales campeones y que terminaron en el lugar 9 de la general al final pumas se impuso a rayados con global de 3 a 1 siendo así el primer equipo en lograr el bicampeonato en los torneos cortos clausura 2014 y el pachuca como sexto jugaría la final contra el campeón león que terminó en octavo una vez más el pachuca se iba a quedar con el segundo lugar mientras que el león se coronó como el segundo bicampeón en la historia de los torneos cortos un año después el querétaro de ronaldiño llegaría a la final como sexto lugar y enfrentaba a santos laguna octavo de la tabla para el partido de ida santo sorprendió y goleó 5-0 a los gallos blancos aunque en la vuelta comenzaron bien ya no les alcanzó para al menos igualar el marcador y se quedaron con las manos vacías la más reciente coincidencia fue en la apertura 2019 el américa y el monterrey llegaban a la final como sexto y octavo respectivamente el marcador global estaba 3 a 3 y todo se definía en penaltis al final rayado se coronó en el estadio azteca y una vez más el sexto lugar se quedaba sin el título de la liga mx este domingo se va a jugar la final de la apertura 2022 entre el pachuca que terminó cuarto y el toluca sexto y todo parece indicar que el pachuca podría levantar el trofeo y tú qué opinas podrá el toluca vencer a los fantasmas y terminar con esta maldición o simplemente será una víctima más de las estadísticas y la historia del sexto lugar déjame tu opinión en los comentarios yo soy wilbert jpc nos vemos la próxima